Cambio de modalidad docente a clases 100% virtuales a partir de 17 de marzo del 2020 y suspenden las actividades docentes de manera presencial hasta el 12 de abril. Estas son parte de las acciones que tomaron en la Universidad Nacional tras la afectación del COVID-19 en el país. La UNA tiene dos campos en la zona sur, uno en Pérez Celedón y otro en Coto. Asimismo, los profesores que no hayan adaptado los cursos a modalidad virtual tendrán del 17 al 30 de marzo para realizar ajustes pedagógicos y tecnológicos necesarios, además de establecer mecanismos de comunicación eficientes con sus estudiantes y viceversa. También que quienes ya se encuentran recibiendo lecciones en modalidad virtual continúan normalmente.